La malnutrición es no tener acceso a la comida. Malnutrición significa estar con deficiencias nutricionales a pesar de tener acceso a la comida. Abarca a todas las clases sociales. No porque se tenga más dinero, se está menos malnutrido. La malnutrición crónica, o sea, a lo largo del tiempo, provoca trastornos degenerativos en el cuerpo. Imaginen esto. Bueno, el cuerpo humano es una máquina con muchos componentes y necesita un combustible muy complejo. Ese combustible está compuesto por 114 nutrientes, muy específicos, vitaminas, minerales, micronutrientes, macronutrientes. Y una infinidad de otras sustancias que son no nutricionales, como por ejemplo los antioxidantes, los carotenos. Bueno, es un combustible. 97% de la población está usando un mal combustible. Después vemos por qué razón. Y usar un mal combustible produce el mismo efecto que un mal combustible en el vehículo. Motivo por el cual, generalmente uno en la estación de servicios carga el mejor combustible. No quiere que el auto se estropee. Tampoco quiere que su mascota envejezca o se enferme. Por esa razón aparecieron los suplementos nutricionales. Y hoy la mayoría de las mascotas comen suplementos. Bueno, el auto va a durar más tiempo, el perro va a vivir más tiempo. Nosotros no. Paradójicamente nosotros que somos los más inteligentes, estamos incorporando combustible de bajo octanaje. Fíjese lo que pasa con la malnutrición. Provoca. El 80% de las enfermedades. La más frecuente, ¿cuáles son? El infarto, el cáncer, la diabetes, el sobrepeso, la obesidad. Y terrible. Son procesos que empiezan en la niñez. Además, los niños de hoy, los estudios que se han proyectado, transpolados, indican que van a vivir alrededor de 8 años menos que sus padres. Dramático. Eso quiere decir que si sus padres viven 80 años, el promedio de vida de 80 años, los hijos van a tener un promedio de vida de 72 años. 70, 72 años. Nadie quiere que sus hijos vivan mal. Pero tenemos que partir por el combustible. Por la buena nutrición. El infarto era la causa número uno de muerte. El otro día hemos asistido en directo por televisión en el obelisco a la muerte de un manifestante obeso. Que tuvo un infarto de miocario de corazón y se murió en el acto. Nosotros los médicos, yo en particular, en mi carrera he tenido que realizar muchas autopsias. Trabajando en hospitales de Buenos Aires, cuando se muere un paciente, se lo lleva a la morgue y el médico que está de guardia tiene que hacer la autopsia. Y a mí me tocó hacer, hubo noches que me tocó hacer dos autopsias, una después de la otra. Y cuando sacamos el corazón y abrimos las arterias, las arterias son caños, algunas del diámetro de este elemento. Y las sacamos y las exprimimos de esta manera. Ese cañón tendría que estar despejado. Y al exprimirla sale una pasta blanca que la tenía casi totalmente ocluida. Esas son las grasas que se acumulan, el colesterol y las grasas que se acumulan dentro de las arterias. Y cuando tienen suficiente disminución de la circulación, se produce lo que pasó el otro día. El infarto es la causa número uno de muerte en los humanos y en la arteria se produce un infarto alrededor de cada cuatro minutos. ¿Y por qué tanta malnutrición? Bueno, porque los alimentos se han modernizado. Ya no son naturales. Ahora se hacen híbridos, en el caso de los pollos, del tomate. El tomate clásico, este, larga vida, que no tiene ni sabor, pero dura mucho. Entonces, para el productor es muy beneficioso. Es un tomate que puede ser transportado, puede ser guardado. Y pasa lo mismo con la mayoría de los alimentos modernos. Es decir, se han transformado desde su genética. Y más aún, se han incorporado, y acá en el campo lo sabemos bien, pesticidas, cervicidas, saborizantes, conservantes, aditivos, colorantes. Todas sustancias tóxicas que la industria de la alimentación utiliza como negocio para que poder conservar por más tiempo su producción. Todo eso son tóxicos, son venenos que están circulando por nuestra sangre. Yo no sé si acá en Villariza se hacen algunos análisis, pero yo en Buenos Aires, estaba acostumbrado a mis pacientes a pedirles medición de agroquímicos en sangre. Y en Buenos Aires, donde no hay aviones que anden fumigando, nadie tiene menos de tres agroquímicos circulando por la sangre. ¿Cómo llegaron a la mesa en Buenos Aires? Y la lechuga que ha sido fumigada, la espiraca que ha sido fumigada, el uso irracional de tantas sustancias tóxicas. Además de procesos como los procesamientos a que se someten los alimentos, como hervir, pasteurizar, el almacenamiento, producen disminución de su carga nutricional. Esa es la comida desnaturalizada que estamos utilizando y esa es la razón por la cual estamos malnutridos. Falta de nutrientes. Acá hay una línea teórica de buena nutrición, por ahí debiera corregir circular nuestra nutrición, pero la realidad está muy lejos. Nuestra nutrición está poblada de excesos, grasa, azúcar, calorías, alcohol, sal, toxinas, químicos, y también con abundancia de falta de nutrientes, vitaminas, minerales, fibra, hasta agua. La gente no toma suficiente agua. Esta es la realidad. Y ahí está la malnutrición. Que no es gratuita, produce enfermedades. Desde la obesidad, la diabetes, que se ha transformado en epidémica. Hoy, aproximadamente el 15% de la población padece de diabetes. Así que pueden sacar la cuenta acá en Villariza, hay alrededor de 15.000 habitantes. Tiene que haber, por lo menos, entre 1.500 y 2.000 personas diabéticas. De las cuales, un porcentaje saben que lo son, y hay un porcentaje mayor que no saben que lo son porque no se han hecho los análisis modernos correspondientes que lo detectan. Bueno, desde la diabetes, la pérdida de energía, los problemas digestivos, los problemas de huesos, las artritis, las enfermedades del intestino, como el cáncer, el dolor de cabeza, las migrañas, todo esto tiene relación con la malnutrición. Por lo tanto, no se deben tratar con medicamentos, deben tratarse con correctivos de la nutrición. Acá tienen una ampliación de los síntomas y enfermedades que provoca esa malnutrición que afecta al 97% de todos nosotros. Desde la falta de energía a tener hambre todo el día, infartos, cáncer, mucho cáncer, mucha diabetes, dolor de cabeza, trastornos sexuales, problemas de piel, hormonales, como el hipotiroidismo, que hoy es tan común. Hace 30 años era ocasionar encontrar a una persona hipotiroidea. Ahora, cuando interrogamos a la gente, hay un enorme porcentaje tomando una hormona lañina que se llama levotirocina, necesaria porque la glándula tiroides está dejando de funcionar y está dejando de funcionar por falta de combustible. Problemas de huesos abundan, columna, cadera, reemplazos de columna, reemplazos de cadera, reemplazos de rodilla, las enfermedades alérgicas, la falta de glóbulos rojos, la abundancia de colesterol y de grasas en la sangre, y un denominador común que es tener exceso de grasa en el cuerpo, sobrepeso u obesidad. Hasta la psoriasis tiene íntima relación con la malnutrición, enfermedades neurológicas que se hacen cada vez más frecuentes, la esclerosis múltiple, Alzheimer, se calcula que para el año 2050 la mitad de la población va a padecer Alzheimer, que es una enfermedad terrible. Hay una afección en los chicos que es el autismo, del cual no se hablaba hace 15 años, y ahora los trastornos del espectro autista son absolutamente frecuentes, y tienen relación con el desarrollo neurológico pre y posparto, por falta de, por ejemplo, Omega 3 en la ingesta de la madre. Como dijimos, trastornos glandulares sexuales, chicos que crecen mal, trastornos visuales, el trastorno de déficit de atención, chicos que van a la escuela y no aprenden, no atienden, no pueden concentrarse. Eso es una falla en el desarrollo neurológico, y está comprobado que se debe a deficiencias nutricionales en la primera y segunda infancia. Fue que determinó que los niños de hoy van a vivir menos que sus padres, porque los niños de hoy tienen diabetes, tienen colesterol alto, tienen triglicéridos altos, son estigmas que aceleran el envejecimiento, tapan las arterias, por esa razón se determina que van a vivir menos años que sus padres. Eso es muy importante. Tu hijo, si no haces algo por él, va a tener problemas de enfermedades serias, se va a enfermar, y muy probablemente va a morir ocho o diez años antes de lo que le hubiera correspondido, sobre todo en aquellos casos en que los padres se ocuparon de informarse que es el gran déficit y tener una buena nutrición para sus hijos. hoy tenemos tecnología. Hay una computadora, es esta, que yo traje de Estados Unidos, y que parado arriba de este elemento por unos 20 segundos, permite no solamente conocer el peso, sino ¿cuánta grasa hay en tu cuerpo? Si es grasa buena o grasa mala. ¿Cómo están tus huesos? ¿Qué densidad tienen tus huesos? La verdadera edad. Porque puedes tener una edad cronológica, la que figura en el documento, pero si no estás bien nutrido, a lo largo del tiempo el cuerpo se ha envejecido, y la máquina determina cuál es tu verdadera edad. Yo tengo gente de 20 años, obesa, y la máquina le da una edad de 70 años. Y otras cosas, indica cómo está construido tu cuerpo, cuánto músculo tienes, y si estás tomando suficiente agua. Este cuadrito, una vez que uno lo completa, es un determinante de tu salud, y de hasta cuánto tiempo más vas a vivir. Bueno, esto es una máquina que está disponible. Yo lo hago ordinariamente en la gente que se acerca, y de ahí salen conclusiones respecto a qué debe corregir, qué hacer para si tiene exceso de grasa, disminuirla. La grasa es, cuando está en exceso, el peor enemigo que tenemos, el peor de todos. Es un imán para el infarto, para el cáncer y para la diabetes. Hay una tendencia en el mundo, que es tendencia a estar bien. ¿Qué es una tendencia? Bueno, por ejemplo, el automóvil no es una moda, es una tendencia. la comida rápida también, el pañal descartable, las computadoras, los teléfonos celulares, son cosas que no son una moda. La moda dura poco, dura dos o tres años. La tendencia no deja de crecer. Nunca vamos a dejar de usar auto, ni a dejar de usar un gran computador o un teléfono celular. En todo caso, se irán modernizando, pero van a permanecer en el tiempo. Esa es una tendencia. Y la tendencia del bienestar es exactamente eso. Quiere decir, y con esto vamos a ir terminando, estar bien, verse y sentirse y estar saludable, tener energía, vitalidad, aparentar menos años de los que se tienen, es decir, rejuvenecer, retardar el envejecimiento, mejorar la memoria. Algo dramático. Mucha gente joven perdiendo la memoria. Se olvidan las cosas. Tener un peso adecuado, tener una buena figura corporal. ¿A quién no le gusta tener una buena figura corporal? Y fundamentalmente prevenir el desarrollo de enfermedades. El organismo nuestro cuenta con herramientas suficientes para frenar la aparición y el desarrollo de las enfermedades en nuestro sistema inmune. Ese sistema inmune funciona bien o mal de acuerdo a la presencia o no de determinados nutrientes. Y después... Y después... y después... ... Gracias por ver el video.